Desde la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, Podemos, en el último día de campaña electoral, hace una reivindicación a la cultura, algo que se suele olvidar en campaña electoral, según afirma el candidato a la Cámara Baja, Ramón Rodríguez. Es fundamental, ¿por qué? Porque la cultura va asociada a un patrimonio. A ella y a mis padres tengo un patrimonio que demuestra lo que es Ceuta, multiculturalidad. Por lo que el partido pone en valor la cultura en nuestra sociedad y para ello pide... La paz y la palabra, porque estamos viendo que aquí hay mucha gente que va en contra de la paz y no permiten la palabra. Esto debe de cambiar, por favor. No puede ser que en tan poco tiempo se hayan branqueado determinado discurso. No puede ser, todas las ideas son lícitas, pero siempre desde respecto a los derechos humanos y a la Constitución española. Así como solicitar el voto a Unidas Podemos como la única solución de transformar y cambiar España, asegurado el candidato.